Hola, los saludamos en este día de agosto. Hoy nuestro destino es la vereda La Ceiba. Hoy sí no nos vamos a ir caminando, nos vamos a ir en moto porque es bien lejos. Son más de 20 kilómetros de recorrido, una hora aproximadamente que nos demoremos. Entonces, como siempre les recomendamos, protección solar, buena hidratación y vamos a ver que nos encontramos en esto que se llama Juntos Entre Montañas. Para llegar a la vereda La Ceiba, tomamos la vía que comunica a nuestro municipio con el Oriente Antioqueño. Son aproximadamente 27 kilómetros de recorrido, pasando por las veredas de La Candelaria, La Mora, El Táchira y Playa Rica, hasta el lugar conocido como La Ye. En este punto damos vuelta a mano izquierda, siguiendo por las veredas de El Porvenir, La Gómez y por último La Ceiba. Esta vereda es una de las más grandes que tiene el municipio de San Roque. Su economía está basada en la caña de azúcar y sus 13 trapiches paneleros la posicionan como la vereda de mayor producción de este dulce manjar. Bueno, aquí vemos que hay una ye o una división en la carretera. Por aquí esta vía conduce hacia las veredas de San José del Nare, del Carmen, La Florida y San Pablo, que es hasta donde llega la carretera. Nosotros en este caso vamos a acoger hacia la derecha, que nos conduce hacia La Ceiba, nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá en la vereda de Altachira. Hemos decidido parar porque consideramos que el paisaje lo amerita. Acá ya empezamos a ver la represa, el embalse de San Lorenzo. Esta represa hace parte de la hidroeléctrica Jaguas y tiene jurisdicción en nuestro municipio. Hacia el lado, hacia mi lado izquierdo, queda lo que creemos es el municipio ya de Alejandría. Al fondo podemos ver la piedra de San Carlos. Ahorita tratamos de hacer un acercamiento con la cámara. Y más a mi derecha está el municipio de San Rafael. Luego sigue Guatapé y ya lo que sería el oriente antioqueño. Estos son los paisajes que podemos tener acá en la vereda de Altachira, que queda en el camino hacia la vereda de La Ceiba, que es nuestro destino final. Así que sigamos en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nuevamente llegamos a una llevo, a unas partidas. Este es el sector conocido como La Esmeralda. Hacia allá es nuestro destino la vereda La Ceiba. Nos falta el Porvenir, la Gómez, de ahí La Ceiba. Pero en este momento vamos a tomar por esta vía que conduce hacia el municipio de San Rafael. Entonces vamos a bajar hasta el embalse. Creo que tenemos tiempo todavía antes de encontrarnos con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Para los que no conocen la represa, la puedan conocer a través de las pantallas de nuestro canal y de este programa que se llama Juntos Entre Montañas. Vamos entonces. Juntos Entre Montañas. Bueno, aquí llegamos hasta el embalse San Lorenzo. Esta es una represa que hace parte de la hidroeléctrica Jaguas, una central de EPM que opera más o menos desde el año 1988. Sus embalses están en la jurisdicción de los municipios de San Roca y San Rafael y alcanzan a llegar hasta Alejandría, Concepción y Santo Domingo. A mi mano derecha está pues el embalse. Vamos a continuar hasta allá, hasta el puente, hasta el vertedero y tratar de conocer otro poquito de esta represa. Bueno, este es el vertedero del embalse. Cuando está su capacidad máxima, aquí podemos ver que está pues un tanto seca, de hecho demasiado seca. Pero cuando ella llega a un tope, dependiendo el clima o la temporada del año, empieza a salir, pasa por debajo de este puente y baja por este vertedero. Este vertedero de aquí hasta allá tiene 70 metros en caída libre. Tenemos algunos registros que los habitantes pues de esta región han podido tomar en sus teléfonos móviles de cuando ella rebasa su capacidad y es muy bonito. Es impresionante cómo golpea al agua allá en la parte de abajo cuando cae. ¡Gracias! Y acá podemos observar con mayor facilidad la piedra de San Carlos, lo que nos demarca pues la cercanía que tenemos con estos municipios. San Carlos, hacia ese lado más o menos, que es esta vía, comunica hacia el municipio de San Rafael. Estamos ubicados en el segundo terramplén, como es conocido este sector. Es una especie de dique artificial para la represa de San Lorenzo, que está acá en la jurisdicción de nuestro municipio de San Roque. Los paisajes son tranquilos, hay mucho silencio. Menos mal nos acompaña un buen solecito, porque en esta vereda, la ceiba para donde nos dirigimos, también tenemos pensado ir a unos charcos. Entonces es momento de disfrutar un ratico, descansar y ver la belleza de este embalse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!